qué tal amiguitos cómo están bueno estamos mirando lo que es el tema del software y no sé en qué parte estamos estamos ya en la número 4 y creo que es la cuarta parte y estamos justo en él este... ¿cómo se llama? es la tumba de los Serafán entonces vamos a continuar en este vídeo habíamos quedado en qué iba a continuar este... ahora que tenemos el poder de Serafán y se puede trapar cuidado Racheal, dentro hay una historia olvidada conócete a ti mismo aunque ello pueda destruirte y... vamos a conseguir las... las cositas que nos faltaban poderes que habíamos dejado porque nos faltaba el poder de Serafán y que ahora ya podemos ir a conseguir eso un pelito, un pelito tranquilo amiguito una peleadita, una peleadita esa es la ravenidad pero no estoy bien entrando 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 voy a ver ¡Chao! Cuerda Y aquí viene lo interesante Una ráfaga de aire sepulcral escapó de la cámara interior No estaba preparado para lo que había tras el umbral Mitraia Malik Sefon Raja Duma Las criptas contenían los féretros profanados de los santos Serafan Con los nombres de mis hermanos Y el mío La ironía del acto blasfemo de Key Me invadió con la magnitud de una revelación Mis manos estaban igual de manchadas de sangre O más, ya que había derramado la sangre de mis hermanos Cuyas tumbas se encontraban saqueadas ante mí Sí, Rasiel Eras un Serafan Nacido de la misma fuerza que luego casi destruyó tu raza Fuisteis escogidos antes del nacimiento del imperio Keyne, el solitario monarca coronado a sí mismo Saqueó esta tumba y os sacó de estas criptas Confiriendo su don vampírico a vuestros cuerpos inertes Os resucitó como hijos predilectos El de Malek Pero el de Malek Es una tumba que no está abierta Me suena el nombre Malek No me acuerdo en qué parte de la saga lo menciona No sé si es de Blotomen No me acuerdo de Malek Malek era uno de los guardianes, el de los pilares creo Si es que no me equivoco Murkaya, Rasiel, Rahat, Etunat Ay, Turell Pero en este final peleamos contra Turell El siguiente hermano que nos toca vencer Es el pescado No era tomar No había llevado caución No, no, ¿por qué no te vale bien? No, 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 no Menuda lealtad Hacia ese que te condena a vigilar este puesto como un perro de presa ¿Consigue subsistir con los desperdicios con que te alimenta? Esos insultos no suavizarán tu agonía Kane ya me mató en una ocasión Contempla el resultado No tengo por qué temerte Y peleamos Vamos, vamos a pelear No, 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 no Me tropecé ya Los botoncitos Ahora, se te va a gustar Quiero selectar al güey a mi güey A mi güey Ahora si ya está cierto, por favor, tíralo bien ¿Para dónde lo tiras? Si tiras lo cae... Si lo tiro para allá, lo va a tirar allá, parece Jajaja, nada mal Esta reliquia te ha otorgado el poder de comprimir y manipular el espacio La simbiosis con la Segadora de Almas hace que ésta salga beneficiada Concentra y que lleguen a una bola de energía cinética Para golpear objetos que normalmente están fuera de tu alcance Pángulo, disparate No, 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 no No, no, no Pero ya se juntaban una con los dos, creo Sí Luego Luego Había algo más para hacer, algo más, algo más, algo más Tan nada Ya necesitábamos de todas maneras, no, no Hace este poder de fueito para conseguir los dos poderes restantes Los dos poderes que vienen son El poder de tierra La pasada es un temblor Y el poder de este... ¿Cómo se llama? El poder de luz O de ruido, sonido, algo así El de piedra, sí es bastante complicado Bueno, hay que armar piezas Y el de luces, no es fácil Hay que hacer Es que estaba haciendo la observación Carrie Est UCLA Comité Casi Ya tenemos, vamos a cambiar la guerra y los sapitos esto era complicado bueno, no me gusta calcular las caídas al trasero ok no pendencia no sé si se se tenía que hacer como en modo espectro pero lo pasamos si le pegue? si le pegue ok derecha a izquierda aquí hay un lugarcito para subir con rejas y aquí arriba no aguanta amiguito y aquí hay pero esto a donde me lleva aparte de enemigos ¿te quemarás? ¿te quemarás? ¿tú crees? ¿te quemaste? no, no se que no no se que no no se que no no creo que la empujada que le da ya no al revés vamos a ver que hay aquí creo que se te da poder esto tiene que ver con los poderes sí o sí te voy a arrastrar a la magia o algo así regresé entonces tenemos que ir a ver no 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 espera aquí ya vienen los enemigos grandes vienen los hijos de Turrell no se muerieron no 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 aún no me mandan a chocar no necesito el spa no 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 clávate aquí clávate aquí clávate aquí clávate aquí clávate aquí amiguito no 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 y Acabé de haber un portal, ¿o me equivoqué? No, me equivoqué ¿Dónde están las rejas? Ahora vamos a investigar un poquito para donde llegaron las rejas No, esto es para dos golpes de un momento No, esto es para dos golpes de un momento No, esto nos da fácil Lo que está pasando es como si fuera No, esta están pasando Y la cuerda de la lucha Por supuesto Gracias por ver el video 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 No te vi Gracias por ver el video Ternyata Con esta campanita No me equivoco 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 Y creo que necesitaba que esto se acerque Si yo va a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Lo lanzamos que estúpido, no llegué lo siento, lo siento, lo siento ese era ya en modo... modo muerto en el mundo el impromundo aquí vamos este lo convertimos así regresamos saltamos, saltamos otra vez y regresamos aquí está el palito y aquí está la campana y esta la campana se terminó el otro ya no queda un poco no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo mal es que mi vida está bajando. esta semana. subimos. y si no me equivoco. desde que empieza. la travesía. hay que subir. todo. hasta arriba. todo. 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 así que denme unos minutitos. y. pero amiguitos ya estamos casi a la mitad simplemente se sube primero como modo inframundo y los árboles se deforman bueno los troncos se deforman subes hasta que encuentras un grifo y encuentras los troncos, subo los troncos y ya estas justamente donde estoy yo y se pasa simplemente por este lado y saltamos y llegamos a este lugar y aquí tengo que esperar a la izquierda si es que no me equivoco yo creo que no porque voy a ir para donde me desearía para acá arriba ok listo eso sería lo que es subir los troncos simplemente que como ya sabrán yo voy a andar trepando y subiendo se me complica la cosa salimos encontramos a alguien comiendo vamos para la derecha y lo mandamos con San Pedro y aquí vamos a ir hasta ahí ahí está uy 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 esta es la cosa amiguitas para conseguir el de piedra que es esta estatua nos da hay que armar los bloques donde están los bloques también todas estas cosas de aquí estas son estas piedritas pero hay que armarlos todos a este denme unos segunditos unos minutitos para poder ir armándolos y justo cuando ya estoy esté les muestro te sensaciones y y y y y y y el y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este cubo de aquí es simplemente un cubo que te ayuda a poder subir uno encima de otro. Pero no tiene imagen porque se prepara por cualquier cosita. Y igual acá, acá se ponen los cubos también. Igual, seguiendo la secuencia, el muñeco golpea la piedra y... Bueno, golpea el suelo y sale la animación. Y justo ahí viene la continuación de grabación. Y ya. Eso sería completamente todo. Tenemos 10 amigos, piedra, fuerza y... Así que ahora regresamos. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Regresar. De haber subido todo. No. 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 Y ahora sí, nos dirigiríamos a lo que es el templo o el lugar de Zephon, que es el hermano Y ahora sí, continuo Esperar una accedida a la vida, creo que al parecer un alma se salta hacia nosotros Hace poco, falta poquito Falta que brille, nada más Listo 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 Es algo insignificante creo yo, porque hasta no lo recuerdas, no es necesario regresar, conseguimos el poder y eso ya sería... Así que vamos a... Voy dejándolo aquí amiguitos, este video solamente ha sido meramente para lo que es el tema de los dos poderes que nos están haciendo falta, porque no teníamos el poder de escalar, ni tampoco el poder de disparar Este... En el siguiente video vamos a estar dándole a lo que es la trama, bueno, y las misiones principales y la continuación del Zephon Así que nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!